Muy buenas noches y bienvenidos a este programa que hacemos con una mezcla de satisfacción por dedicar un recuerdo a un cineasta andaluz de la categoría de Teo Escamilla y de desolación al tratarse de un homenaje póstumo. Mañana se cumple un año de la desaparición súbita e imprevista de quien nos ha regalado los ojos con tan buenas imágenes. Él fue responsable de la fotografía de algunas de las mejores películas del cine español o de las películas españolas que han tenido mejor fotografía. Era profesional y minucioso en su trabajo hasta la exageración. Nunca estaba satisfecho hasta que no sentía que no podía dar más de sí. Una actitud que le llevó a probar suerte no sólo en el campo de la fotografía, sino en el de la dirección y en la producción. Y en el terreno humano derrochaba la misma pasión. Dos ejemplos. Aunque algunos cineastas pasaran de moda, él siempre defendía a quienes eran sus amigos y colaboradores, aparte de que no compartía muchos de los juicios de los críticos más modernos. Y por contar algo de sus aficiones, tenía locura por los toros y según recuerdan la mayor parte de sus amigos y compañeros, rara era la tarde que, si había una faena de arte, no acabara llorando de emoción. Hizo una de las mejores carreras que puede aspirar un cineasta en este país. De ahí sus numerosos premios, entre los que destaca el Goya por la fotografía del amor brujo, que dirigió su amigo Carlos Saura. Posiblemente el trabajo de Saura, como el de Armiñán o el de Manuel Gutiérrez Aragón o el de Antonio Jiménez Rico, no fuera el mismo de no haber contado con Teo como responsable de la imagen de sus películas. Lo mejor será que veamos este reportaje que ha preparado nuestro compañero Miguel Olit, que es uno de los profesionales que mejor conocen la trayectoria de Teo Escamilla y donde son muchos los compañeros de Teo que le recuerdan y nos hablan de él. Nació en Sevilla el 23 de octubre de 1940, pero a los pocos días su familia se trasladó a Córdoba, donde viviría toda su infancia. Allí se aficionaría desde pequeño a los toros gracias a su hermano Pepe, a quien le dedicó tú solo. La relación de Teo con los toros era muy estrecha y se fue consolidando con los años. Nos unía una cosa, que era la pasión por los toros, tanto él como a mí. Entonces muchos domingos nos llamábamos, oye, vámonos a Madrid, a los toros, o vámonos a un pueblo que toreaba no sé quién, a ver una capea, o a ver a chavales jóvenes que empezaban a torear y todo eso. Cuando tiene 11 años, su familia vuelve a cambiar de residencia. Esta vez es Madrid, donde entra en contacto con la fotografía y el cine como cámara de corridas de toros. Al poco tiempo comienza a trabajar en el cine como auxiliar para ir subiendo paulatinamente de escalafón y debutar como segundo operador en la caza con quien sería su maestro, Luis Cuadrado. Yo ya le conocí cuando era ayudante de otro fotógrafo maravilloso, y era Luis Cuadrado. Tuvo además la suerte de trabajar con Luis Cuadrado, que era el inventor de la fotografía en España, y yo creo que fue un excelente discípulo y continuidad de Luis. Luis Cuadrado era un inculto absoluto, ¿no? No le podías hablar de él de nada más que lo único que le interesaba era la caza y la fotografía. Nada más. Teo era un poco más amplio, ¿verdad? Le gustaban algunas cosas más, pero tampoco muchas más cosas, ¿no? En las últimas horas de Luis Cuadrado, que estuvo necesitado de asistencia humana de todos nosotros, de todos los amigos, y él se comportó de una manera solidaria, admirable, ¿no?, con Luis. Con él trabajó en numerosas ocasiones, en algunas películas que forman ya parte de la historia del cine español. El productor de la mayoría de estas películas era Elías Queregeta. A lo largo de 15 años, Teo intervino en casi todas sus producciones. Toda una parte de la vida, no solamente mía, sino que Teo empezó a trabajar en la caza, nada menos. Pasó a operador de segundo, pasó a primer operador en Cría Cuervos, y luego hemos trabajado en muchas películas. También fue un estrecho colaborador de Carlos Aura hasta 1988. Apasionado por su trabajo, un perfeccionista, es verdad, ¿no?, muy exigente, siempre un extraordinario compañero y entusiasta con su trabajo, ¿no?, y tiraba para adelante, ¿verdad?, cuando en el momento de cansancio él tiraba para adelante siempre, ¿no? Entonces, que, bueno, lo recuerdo siempre como un hombre muy dinámico, muy fuerte, ¿no?, muy apasionado, y muy andaluz también. Me gustaba los toros, todas esas cosas, ¿no? Admiraba a Teo sin conocerle en absoluto, porque yo me acuerdo que yo empecé a amar el cine con las películas de Saura, y a mí me gustaba mucho aquella luz. Yo no sabía quién la hacía, yo no sabía quién era director de fotografía, yo no sabía quién iba a ser director de fotografía, pero a mí me gustaba aquello que veía en pantalla. Otros directores con los que estuvo especialmente vinculado Teo Escamilla fueron Jaime de Armiñón, Manuel Gutiérrez Aragón y Antonio Jiménez Rico. Está preñada, padre. No se le pasa. Teo y yo coincidimos en algunas de las pocas películas que yo hice de ayudante de dirección, que yo hice 4-5, y entonces él trabajó en alguna de esas películas de segundo operador, cuando él era cámara, y ahí nos hicimos bastante amigos. Tampoco podemos olvidar su relación con Manolo Summers, Jaime Chávarri, José Luis Borau, Ricardo Franco, Josefina Molina o Víctor Evice. Aunque solo obtuvo un Goya por el amor brujo, estuvo nominado otras cuatro veces, durante dos años consecutivos, 1989 y 1990, por partida doble. Si como director de fotografía era brillante, como segundo operador o cámara, poseía un talento excepcional que se plasmaba en planos de una inusual elegancia. No era así. Déjame a mí. Con los años, adquirió una extraordinaria capacidad para componer planos de gran belleza. ¿Aquí dormía ella? Sí. ¿Y tú? También. Bueno, me acabamos. Espera. Los planos secuencias que rodó no eran tan rocambolescos como los habituales en el cine de Berlanga, pero sí más hermosos. ¿Sí? Los planos secuencias que rodó ¡Gracias! Era único para recrear distintos ambientes y espacios en un mismo decorado. Se desenvolvía con la misma facilidad en decorados naturales. La madre de Dios. Como en estudios. De noche. O de día. En espacios abiertos. O en interiores. Le gustaba especialmente la luz del atardecer, la llamada hora bruja, que tan acertadamente retrató en distintas ocasiones. Aunque sabía ponerse al servicio de la película y del director, ofreciéndole la luz que le pedía y sin tratar de destacar, a veces la fotografía superaba en calidad a la película. Manolo, no te lo tomes así, perdóname. Su andadura como productor comenzó casi por azar con el nido, cuando se animó a sacar adelante un proyecto en el que ningún productor confiaba. La película tuvo un gran éxito y a punto estuvo de obtener el Oscar a la mejor película extranjera. Su relación con Jaime de Armiñán como socio continuó a lo largo de los años con películas de muy distinto calibre. Estás pidiendo que te confiese. No lo darán tus ojos. Fíjate en eso. Con la muerte. Algunas fueron bien en taquilla, otras no, y hasta hubo alguna que ni se estrenó. Como productor, Teo Escamilla siempre arriesgó. Era arriesgado, evidentemente, pero lo que pasa es que como pasa con todos los experimentos, si se hacen con gaseosa, son menos arriesgados que si se hacen con Don Periñón. Entonces, tanto Vestido Azul como Las Ratas eran películas arriesgadas, pero de un presupuesto muy ajustado. Participaba entusiasmado en proyectos difíciles en los que nadie creía. Yo a Teo le llamé para hacer Vestido Azul, le llamé como operador solo. Y lo que yo quería era el Teo reportero. Pues ya sabéis que Teo empezó como reportero. Yo, más que el director de fotografía artístico, lo que yo buscaba era el Teo rápido, el Teo reportero, el Teo de cámara en la mano, el Teo de con cuatro bombillas sacar adelante una escena. Ese Teo era el que yo buscaba y él lo sabía. Y él fue el que dijo, este proyecto me apasiona tanto que me interesaría producirlo. ¡Nena, nena, nena! Le salió la vena del productor que se mete en proyectos que a él le gustan. Y Vestido Azul era un proyecto que a él le gustaba, que se jugaba mucho, porque eso es cierto, pero sin embargo, como imagino que sabes, Vestido Azul fue tal éxito económico que, como Teo me ha repetido muchas veces a lo largo del año, Vestido Azul salvó su empresa casi de una quiebra. Tengo 21 años y siempre me he sentido mujer. Desde pequeño, con nueve o diez años, ya me confundía, quizá por mis modales, mis ademanes. Tú solo fue consecuencia, evidentemente, de Vestido Azul. Y cuando terminamos Vestido Azul, él vio una posibilidad de emplear la misma fórmula, que era una fórmula fronteriza un poco entre el cine documental y el cine de ficción, y lo llevó al terreno suyo, que era el terreno, lo que él conocía, que eran los toros y los torerillos que empiezan. Tú solo no tuvo tan buenas críticas como Vestida de Azul, lo cual desanimó bastante a Teo Escamilla, que tardaría varios años en plantearse dirigir de nuevo. Este no solo fue el debut de Teo, sino también de Luis Miguel Calvo, el torero actor al que pudimos ver después en Juncal o Belmonte. La muleta, debajo de la pezuña del toro, toro que abra el hoyo de las agujas, y torero que no hace la cruz, el diablo se lo lleva. Miguel, vamos para adelante. Bien. Le presté yo la biografía de Chávez Nogales sobre Juan Belmonte, porque él estaba muy interesado. Luego resulta que acabó haciéndose la película un tanto desdichadamente, a mi modo de ver. En tú solo se unía la afición por los toros y la sangre de reportero de Teo, que volvía a sus orígenes. ¿De dónde eres? Yo de Gade. ¿Y cómo no has ido a la escuela de Córdoba? Bueno, porque vengo de Salamanca. En este género se sentía cómodo, no solo porque empezó como reportero, sino también por sus trabajos con Manolo Summers, con el que le unía una gran amistad. Intervino en todas las producciones de Emiliano Piedra desde 1977, entre las que se incluye la famosa trilogía flamenca de Carlos Saura. También participó en ambiciosas series de televisión como Juncal, producida por él, o El Quijote. Yo conocí a Teo cuando hicimos El Quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón. Y la verdad es que fue un placer porque ha sido uno de los más grandes maestros de la luz que hemos tenido en este país, yo creo. Y verlo trabajar y ver cómo creaba los climas y cómo iba colocando las luces y cómo iba todo teniendo un sentido, fue un privilegio. La luz del Quijote, eso está ahí para la historia, es una serie de televisión que se rodó en formato cinematográfico y que yo me acuerdo que una de las cosas más bonitas que tenía esa serie era precisamente la iluminación tan maravillosa que consiguió Teo. Respecto al teatro, fue iluminador de varios montajes del Centro Andaluz de Teatro. Yo corría con tu hijo, que era un niñito de aguas frías. En definitiva, con más de 100 títulos en una filmografía que abarca casi 25 años, Teo Escamilla posee una de las trayectorias más sólidas dentro de nuestra cinematografía. Que se habría visto enriquecida con una más que probable carrera como director si no hubiera muerto a los 57 años en Cuba de un aneurisma, cuando preparaba su segundo largometraje. Parte del trabajo de cosas que dejé en La Habana, donde él era el fotógrafo y realmente se portó muy bien con todos los cubanos que estábamos trabajando en la película y de su obra. Teo se entusiasmó mucho con nosotros y le quiso hacer otra película con nosotros, ya él como director también. Y fue a La Habana con ese objetivo, de empezar a trabajar en un guión y de dirigir una película que hablara un poco sobre un tema de tropicana, sobre la historia de unos músicos. Y lamentablemente falleció ahí. Pobre Teo se murió sin poder hacer su gran proyecto, que era una película de ficción con un guión suyo, que se llamaba La Lobera, que lógicamente no la pudo hacer. Pero ahí es donde hubiera podido dar un poco la dimensión de sus capacidades y de sus posibles talentos como director. A mí me ofreció un guión, no lo llegué a leer, porque fue pam, pam. Lo tenía en casa, no sé qué estaba haciendo, lo tenía allí. Y me enteré, sí, sí, me enteré y dije, hostias. Tenía fama de ser irascible y de poseer un mal genio. Esa leyenda negra de Teo Escamilla, de su mal carácter, yo estoy muy en contra de ella. Yo creo que era un hombre sin pelos en la lengua, un hombre muy sincero, y que sobre todo cuando veía que alguien no trabajaba o que alguien no estaba, pues puro amor al trabajo y al cine, ¿no? Y a lo que significa el tiempo de rodaje, que es una cosa exclusiva y sagrada. Cuando veía a alguien fuera del plato, se cogían muchos mosqueos, pero es cuando veía a alguien que no estaba comprometido con lo que se estaba haciendo, ¿no? A veces le llevaba incluso a la violencia esa exigencia en el trabajo, ¿no? A no aceptar que colaboradores suyos cometieran errores. Era muy exigente, ¿no? En eso. Yo me acuerdo que iba como un poco así, porque Teo tenía un poco de fama de ser así como muy duro, ¿no? Y muy... Pero qué va, el tío. Era un tío encantador y fantástico. Si a veces clamaba por algo, pues era con razón, siempre, ¿no? Bastante... Tocan pelotas. Ha tenido mucha gente en contra. Ha sido tratado injustamente, incluso por compañeros cercanos. Era un personaje incómodo. Los personajes incómodos, pues a veces pasan malas rachas por su rasgo de independencia, ¿no? Y de voz independiente, ¿no? Era un ser con mucho carácter, de una gran ternura y una persona fiel hasta siempre. O sea, yo... Es una persona que mi vida solo me ha dejado grandes recuerdos, porque cuando incluso tenía esos ataques de carácter tan españoles, me hacía reír. O sea, que en ese sentido me tenía ganada. Yo siempre digo que de ese carácter del que se habla tanto, yo nunca he sido víctima. Pero vamos, ni yo ni nadie de mi alrededor. Él era tan perfeccionista que quería todo un trabajo de perfección. Y cuando no se lo daban, porque a veces la gente no tiene la competencia que él exigía, entonces se le ponían los pelos de punta y se le llevaban los demonios. Pero yo le decía, entonces te vas a 200 kilómetros o te vas al hotel o te vas a donde sea y les dices lo que quieras. Pero no en mi presencia, porque a mí eso me perturba bastante. Bueno, eso fue en ese sentido, Teo, perfecto. En los cuatro rodajes o cinco que hicimos juntos no hubo ningún problema, no hubo ninguna tensión, no hubo ninguna voz. Y el rodaje fue, hombre, yo no soy ningún masoquista. Yo sí le seguía llamando, es porque aparte de que me gustaba mucho su trabajo, es que me entendía muy bien con él y conseguía una cosa que a mí me parece fundamental en un equipo de rodaje, que es que haya un clima de serenidad y hasta de cordialidad. Además destacaba por su sentido del humor, ingenioso e irónico. En plan de amigo, era un tío súper cachondo, súper divertido. Tenía un gran sentido del humor, unas grandes ganas de reírse siempre y de disfrutar la vida, de pasarlo bien. Su sentido del humor estallaba de una forma verdaderamente gratificante en las pausas, en las comidas, luego en el hotel, después de los rodajes, y era excelente. Vamos, yo con Teo me he divertido tanto que a veces, yo que soy una persona muy poco propicia a la carcajada, me he terminado casi ahogándome a carcajadas porque era un tío francamente divertido. Hombre leal y amigo de sus amigos, Teo Escamilla poseía una gran humanidad. Lo sentí mucho, 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 muy injusto, su muerte, todas lo son, pero un hombre tan joven y tan valioso. Desde aquí le mando un beso muy fuerte allá donde esté.